Hola saludos, aquí con una nueva receta Están haciendo mucho ruido, parece que no les gusta que esté grabando Pero igual, les voy a compartir esta deliciosa receta Vamos a hacer la receta ranchera Vamos a hacer, que vamos a hacer? Mojarlas, les quité la cabeza y las voy a partir a la mitad Vamos a hacer bistecito, bistecito de mojarlas así como lo hacía la abuelita en el rancho Cuando iban a pescar, siempre espesito el pescadito Nos hacían un bistecito, un caldito o doradita Ahora voy a hacer un bistecito de mojarlas silapia Los ingredientes son epazote Vamos a llevar epazote Va a llevar 2 o 3 chiles verdes para los que les guste el chimposo Etero se los ponemos para los que no, pues que lo quiten Y vamos a usar 4 ajos Vamos a usar un puñado normalito de comino El ajo y el comino lo vamos a moler en el molcajete Y vamos a usar también 2 tomates 2 tomates Un pedazo de cebolla El tomate y la cebolla lo vamos a partir El comino y el ajo lo vamos a moler Y los chiles lo vamos a poner enteros en nuestro bistec Ahorita voy a partir las mojarlas Lo que es el tomate y la cebolla Y voy a moler el condimento También el epazote va a ir junto con los chiles Aquí entero Adentro de la olla Bueno, regreso Bueno, ya que tenemos partidas nuestras mojarras Y nuestra cebolla y nuestro tomate Ahora vamos a moler el condimento en el molcajete Vamos a moler los 4 ajos Ese es el bustón Vamos a moler lo que es el comino Ahí está el comino Vamos a moler el comino Y nuestro ajos Que quede bien molido, ok? Le vamos a ir agregando de a poquita agua Para seguir moliendo Vamos a agregar más agua Así porque ya está listo, ok? Así nos debe de quedar molido nuestro condimento Aquí ya tengo mi cacerola No vamos a usar grasa Vamos a poner agua Considero que con eso ya está bien Porque va a llevar el comino Y las mojarras también producen agua Vamos a dejar que hierva Para ponerle lo que es el tomate Y la cebolla y el comino Sin olvidar nuestra sal Vamos a agregar 2 cucharaditas de sal Y vamos a tapar Para cuando esté hirviendo Ya está bien Para ponerle lo demás Bueno, ahí está nuestra olla A punto de hervir Y aquí tengo lo que es Nuestra mojarra Nuestra verdura partida Tomate, cebolla Nuestro comino molido Ya está hirviendo Ahora vamos a agregarlo de nuevo Nuestra cebolla Nuestro tomate Todo Y los chiles Y también el de paso Como estoy grabando Se me dificulta un poco No tengo quien me grabe Pero ahí vamos Ahora vamos a menear Vamos a agregar lo que es el comino A ver si me lo aguanto El molcajete con una mano Claro Acostumbrada a la cocina Bueno, ya está Ya pusimos el condimento Ahora vamos a tapar A que hierva Para ponerle lo que es Nuestra tilapia Bueno Ahora vamos a destapar Nuestra olla Que ya está El tomate Y el chile La verdurita Se puede decir Ahora con nuestras manos Bien limpias Vamos a agregar Lo que es la mojarra Para que se bañe Con el sabor Y quede bien rica Deliciosa Saborosísima Como las que hacen Allá en el rancho Como lo hacía la abuelita Por supuesto Nuestras mojarras Bien lavaditas Con limón Para que se les quite Todo el mal olor O los shukio Como le llamamos En el rancho Y pues miren Lo vamos a tapar Y solitas Con el vapor Se van a cocer Y van a soltar Todo lo que es Su caldito Su juguito Así que los vamos a dejar Un rato más Que se cozan Al vaporcito Con todo Ya bien Bien listo El saborcito Que se les va A concentrar Y regresamos Bueno vamos a ver Como ya han quedado Nuestras mojarras Que ya están Cociditas Al punto Mis amores Ya está súper bien Nuestra mojarrita Están invitados A hacer la receta A visitarme Es un placer Haber compartido Esta receta Con ustedes Riquísimo Este pescadito Se lo pueden comer Con salsa Al tapatío Y limón Y delicioso Bye